Un día de mayo de 2003, una jovencísima Irene Sanzoido subió la escalinata de la Agencia Estatal de Meteorología y cruzó las puertas para comenzar a trabajar como becaria. Hoy sale convertida en la nueva consejera de Medio Ambiente de la Embajada de España en Francia. ¿Y la OCDE? En estos largos y agitados años ha contribuido a dibujar el mejor perfil de la marca AEMED. Los compañeros y compañeras dicen de ella que es una profesional metódica, inteligente, sensata, una persona en la que se puede confiar. Siempre he trabajado mucho. Este es un caso de éxito que merece ser contado. Yo cuando era pequeña quería ser profesora porque en mi familia hay mucho profesor y mucho dedicado a la enseñanza, muchos de mis familiares. Y bueno, incluso estando en la universidad era una de las ideas que yo tenía. Sin embargo, cuando estaba ya acabando la carrera me enteré que había unas becas aquí para lo que era antiguamente el Instituto Nacional de Meteorología, empecé como becaria en el departamento de predicción numérica. Allí tuve un jefe muy bueno que fue José Antonio García Moya y ya el primer día o el segundo día que estaba trabajando me dijo, a ver Irene, esto está muy bien, es una beca de formación, me viene muy bien como experiencia, pero planteate que si quieres trabajar aquí, si eso te gusta, ponte a estudiar ya. Entonces fue algo como que me abrió la mente porque tú vienes de la universidad, muy crío, muy inocente, no sabes de qué van las cosas y te está diciendo claramente que por muy bien que lo hagas vas a estar aquí dos años y te vas a ir a la calle. Entonces fue cuando me planteé, hombre, pues vamos a probar, intentarlo, por lo menos intentarlo y empecé a estudiar las oposiciones. Una vez que aprobé las oposiciones inicié mi carrera en el tema de la modelización climática con Ernesto Rodríguez Camino que ya lo conocía de la anterior época de predicción numérica y la verdad que la experiencia fue maravillosa y me ofrecieron la posibilidad de irme como delegada territorial en las Islas Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología. Ahí, pues un poco por probar la experiencia a nivel personal me podía mover porque no tenía ninguna atadura familiar, era todavía muy joven y decidí probar. Bueno, podamos aprobar, yo intentaba más aprender de todas las experiencias y todas las oportunidades que iban surgiendo y estuve como delegada territorial en Canarias cuatro años, que este ha sido uno de los puestos de trabajo en los que más he aprendido porque partes de cero y de repente te vienen temas de gestión, temas de gestionar personal, gestión propia de la administración, burocracia, que cuando estás en la parte técnica no lo conoces. Entonces ahí fue como un parón en mi carrera profesional, paré la parte técnica y empecé a dedicarme más a temas de gestión y me di cuenta que a mí lo que me gustaba más era el tema de la gestión. Y una vez que dejé ese puesto me volví a Madrid y desempeñé diversos puestos en la dirección de administración. El que fue más largo y el que más ha marcado un poco la trayectoria fue como jefe de área de recursos humanos y estuve en ese puesto cuatro años. Ese puesto podría decir que ha sido de los más duros que he tenido. También aprendí un montón, porque se aprende un montón, pero es un puesto muy poco satisfactorio, digámoslo así, porque nunca vas a hacer algo que a la gente le parezca bien. Entonces no tienes ese feedback positivo de nadie, es un trabajo bastante desagradecido, pero se aprende muchísimo, se aprende muchísimo de lo que es la administración. Y ya con posterioridad a esa experiencia de recursos humanos estuve dos años en una experiencia internacional. Me fui a trabajar en la Organización Meteorológica Mundial en temas de meteorología marítima, volví a la parte técnica que me gustó bastante y también aprendí mucho del mundo internacional, de cómo de diferente es trabajar en nuestro país a cómo se trabaja en los distintos países. Además, al estar en el secretariado de la OMM, trabajas con temas transversales a todos los países. No estás en un país en un servicio meteorológico, sino que eres el coordinador de todos los servicios meteorológicos de todos los países. Y en el momento en el que empezó la pandemia, pues tomamos la decisión de volvernos a España ante la indeterminación de qué iba a pasar. Y al volver a España, he ocupado aquí distintos puestos directivos con el anterior equipo directivo, pues tanto de coordinador de delegados, que me fue bastante interesante porque tuve como compañeros anteriores delegados que yo cuando yo había estado en Canarias, ese puesto fue muy interesante. Y luego, posteriormente, que es el puesto en el que más tiempo he estado, este último, que ha sido de vocal asesora de la presidencia. Con el anterior presidente estuve dos años y con la actual presidenta el tiempo que lleva desde que tomó posesión. Y creo que este último puesto es el puesto más bonito de todos los que he desarrollado, porque ves la agencia desde un punto de vista muy transversal, ves la verdad que tienes feedback del ministerio, tienes feedback de otras organizaciones similares a las nuestras, y la verdad que es un puesto, para mi punto de vista, muy bonito. He obtenido un puesto por una convocatoria pública de libre designación que se publicó en un BOE. El nombre, la denominación es Consejero de Medio Ambiente o Consejera, en París como representante ante la OCDE y ante el País Bilateral de Francia. ¿En qué consisten las funciones de este puesto? Fundamentalmente en ser un punto de contacto entre el ministerio, lo que es el ministerio que representa a su vez al país, a España, y la OCDE. Todo lo que se debata y los comités y los foros y los grupos de trabajo de la OCDE. Y también en ver qué es lo que en el país de Francia, en este caso, se tienen temas de medio ambiente, se están trabajando, poder trasladarlos a España para ver de qué forma se pueden colaborar a nivel de entre países. Lo más complicado de mi carrera profesional probablemente fue el trasladarme a Canarias. Yo me fui muy joven, no sabía muy bien qué obligaciones tenía ni nada, fue un poco desconocimiento. Y me fui sola, me fui sola, me fui con una maleta y ya está, y un billete de avión. Y me fui a un apartamento que estaba en una ubicación terriblemente terrible, ahí en la isla. No conocía la isla y aparecí un día en unas oficinas. Entonces fue complicado, fue complicado a nivel personal. Fue un inicio complicado, difícil, y luego se convirtió, por el apoyo que me dieron allí, en algo muy satisfactorio porque me di cuenta de que eras capaz. O sea, que siempre tienes dudas a veces de ti mismo, porque somos así, dudamos de las capacidades que podemos tener, de uy, lo haré bien, no lo haré bien, lo podré hacer. Y bueno, te das cuenta que necesitas el apoyo de la gente, pero que todo puede salir, ¿no? Y poniendo un poco de esfuerzo por parte de cada uno, pues las cosas funcionaron bastante bien. Pero sí que fue una entrada difícil, ya digo, más a nivel personal que profesional, que luego profesionalmente fue bastante buena. Una de las cosas más satisfactorias de todos estos años ha sido cómo hemos sido capaces de desenvolvernos cuando empezó la pandemia. Al principio no sabíamos muy bien cómo hacer, yo justo acababa de venir de la OMM, llegué a casa directamente, me metí en casa y me mandaron un portátil y me puse a trabajar. Y cómo fuimos capaces de sacar adelante todo, la agencia en ningún momento se paró y a base de la necesidad, cuando se dice una crisis una oportunidad. Creo que para nosotros, para la agencia, fue una gran oportunidad. Creo que ha sido uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado y han sido satisfactorios. ¿Visualizas tu regreso a la agencia? Claro que la visualizo. Cómo no, si esta es mi casa y esta es la organización que me ha visto crecer y en la que estaba a gusto. Y que no me voy de aquí con una mala imagen o con un mal sentimiento. Me voy por la oportunidad que profesionalmente se ha presentado. Por supuesto que lo visualizo. Ahora, decir que voy a volver a OMM tampoco lo puedo decir si soy realista porque no sé qué va a pasar de aquí a mañana. Entonces, menos saber cuándo vuelva a incorporarme a España. Ya terminamos. ¿Qué vas a echar de menos, Irene, cuando estés allí? Voy a echar de menos con toda seguridad a la familia, a todos los amigos con los que te ves de forma bastante periódica, que ahora vamos a tener que alargar esos plazos de vernos. A los compañeros de aquí de EMET, que han sido muchos años y siempre se echará de menos ese café, esa Coca-Cola que nos tomamos y que charlas un ratito y te olvidas de todo. Y luego también, por supuesto, a las costumbres de España. El comer un jamón, una tortilla, unas croquetas. Eso también lo echaremos de menos. Aunque siempre podremos volver porque París al final está aquí al lado. O sea, que se tardan dos horas en llegar y en cualquier momento podremos volver para disfrutar tanto de la familia, los amigos y de la comida y las tradiciones de aquí. Lo cierto es que siempre se echa de menos a personas y profesionales como Irene Sanzoido. ¿Quién sabe si un día volverá a EMET para enriquecer el mundo de la meteorología y la gestión pública con la experiencia adquirida? ¿Quién sabe si le espera una larga carrera internacional? Entró hace 20 años con su beca bajo el brazo y sale a la conquista de París. ¿Quién sabe qué futuro le depara a quien sube esta escalera y cruza esa puerta?